En Culiacán cuentan que llegaron con todo reventando residencias No sé quién dijo por qué se tapan el rostro que acaso les da vergüenza Como misión tenían que aprender a un señor y dicen que se le buscaba hasta debajo de las piedras Hoy la pregunta es quién va por la recompensa La vida es dura y se me hace que no la cuentas Ahora presumen que para prender al jefe ya tenían todo planeado Sé que no mienten cuando dicen varias veces en los pelos de las manos Que su captura solo les llevó unos días me permiten que les diga fueron más de 13 años En Culiacán ocho segundos le bastaron para escapar como también lo hizo en los cabos Solo queremos libre al hijo de la tuna así protestó la gente Para variar ese señor si nos ayuda lo que no hace el presidente Todos de blanco dicen liberen al chapo mientras escucho un corrido de aquel capro sinaloense Todos sabemos que no es un hombre corriente viene de abajo y eso lo tiene presente Según ese hombre de curvata y bien trajeado supo empezar el sexenio Corren rumores que varios uniformados hoy ascendieron de puesto Si lo analizan verán que no simpatizan quedan bien con el de arriba mientras que atrasan al pueblo Échenle pluma verán que no estoy mintiendo ahora en las noches se les va a volar el sueño En las alturas un boludo daba vueltas por mandato del viejo Toda la gente dicen que andaba contenta por su participación Y es que del cielo dicen que callan billetes agradeciendo a la gente su lealtad y su reacción No fueron días pa' lograr su detención Ahí va la cifra, trece años y fracción Orgulloso me siento de mi gente, de mi pueblo por su lucha Para salir adelante allá todo es distinto donde las calles se encharcan con la lluvia A mi nadie va a contarme despiertas cada día con el canto de los gallos Sabes que pa' que rindan que levantarse temprano Eso a mi no se me olvida ¿Cómo olvidarme del rancho? Ya llevo mucho salud pa' todas las razas y tejidos de Sinaloa Fierro, fierro, clave Los golpes de la vida, los tropiezos, las caídas al final Nos enseñan ser humildes Recuerdo en ocasiones nada más comimos tortillas con sal Y eso no me puso triste Era feliz en toda la extensión de la palabra Como toda la abuela de pequeño trabajaba Son cosas que no se borran Son pasajes de la infancia Recuerdo que en las noches nos podían dar las dos en una esquina Estos tiempos ya se fueron Con una resortera muy seguido nos fuimos de cacería ¿Cómo devolver el tiempo? Renuncias a la escuela aunque seas un buen alumno Olvidas la tarea cuando no hay pa'l desayuno Hace falta una moneda Es cuando sale sin rumbo Un saludo pa' toda la raza de Choy Sinaloa también compadre Y esa raza de la finiquera Así no me dejo Las bromas la carrilla de veras que día a día las recuerdo Y nada más me sonrió El campo, los canales, el ganado, los corrales No les miento Cuando digo que es lo mío Hay veces que me sueño por un lado de la hornilla Primero haciendo fuego Después cachando tortillas Es como no echarle de menos Al pueblo donde vivía Cuando todo parece estar en regla El viejón se me adelanta Todavía no lo entiendo Él era un hombre fuerte Y además toda la gente lo apreciaba Hoy me quedan sus recuerdos Hoy miro por los míos Como un día lo hizo mi padre Avanzo despacito Voy mirando hacia adelante No dejes de ser sencillo Eso es lo más importante No dejes de ser sencillo Es como no ycharle Se vivieron varios días de terror Las calles estaban solas, nomás se veían las tropas Circulaban varias trocas en convoy Sin preguntar, solo soy un portavoz Y aquí voy a relatar lo que pasó En un libro muy antiguo dice claro Habrá pleitos, habrá guerra, la cosa se puso fea Y no hay manera ni siquiera de evitarlo Varias bajas se reportan por los radios Tienen suerte aquellos que pueden contarlo Se puede mirar el pánico en la gente Que en sus ojos les dan miedo Nadie salga a la frontera, está caliente Dicen en los noticieros Pareciera que no hay nadie en la ciudad Solo mucha raza armada que trae ganas de pelear La gente no se deja de preguntar ¿Qué pasó con el gobierno? ¿Dónde están? Por instante se dejó de oír el ruido Ya chile compa Giovanni Así no vaya con Que se siente el contrapeso En puro travieso de la sierra Por instante se dejó de oír el ruido Pero poco duró el gusto Después de algunos minutos Otra vez se oyeron los cuernos de chivo Ni a la escuela pueden asistir los niños Simplemente se puso de a peso el kilo Una marca identifica a los comandos Como que se tenían ganas Y uno al otro se buscaban Se tramaron las veces que se toparon Eso es lo que el pueblo lo tiene enojado Dicen ¿Por qué no pelear en otro lado? Por ahí dicen que ya todo está resuelto Y la mafia se arregló Otros cuentan que esto se va a poner feo Y ese aproximado peor Hay un libro donde vienen los detalles Hace mucho lo escribieron con palabras No con claves Que procede vale más de averiguarle Mientras tanto ni pa' que andar en la calle Mientras tanto ni pa' que andar en la calle Mientras tanto ni pa' que andar en la calle Mientras tanto ni pa' que andar en la calle Mientras tanto ni pa' que andar en la calle Mientras tanto ni pa' que andar en la calle Mientras tanto ni pa' que andar en la calle Mientras tanto ni pa' que andar en la calle Mientras tanto ni pa' que andar en la calle Si te quieres ir, pues vete Te doy mi palabra, no voy a hacer nada para detenerte Así me borrache, nunca iré a buscarte para que regreses Yo también me rindo, no nos entendimos Agarra camino, ya no quiero verte Si te quieres ir, sí, ¿qué esperas? Yo te doy luz verde, te deseo suerte, vete cuando quieras No tengas cuidado, no tengo pensado cortarme las venas Mañana o pasado yo te habré olvidado del cuento mentado Renunció la reina ¿Para qué me aguantas? La vida es muy corta si no me soportas porque no te vas ¿La has pensado mucho? No le miro rumbo y ya no hay marcha atrás ¿Para qué me aguantas? Por si no lo sabes, tú tenías la llave de mi libertad No te pongas triste que la vida sigue y hay que continuar ¿Para qué me aguantas? Agarra el consejo, no ves que los celos te pueden matar Pero si besas ropas al abrir la puerta Ya no quiero broncas, te verás que hueva hay que terminar ¿Para qué me aguantas? La vida es muy corta si no me soportas porque no te vas ¿La has pensado mucho? No le miro rumbo y ya no hay marcha atrás ¿Para qué me aguantas? ¿Para qué me aguantas? Por si no lo sabes, tú tenías la llave de mi libertad No te pongas triste que la vida sigue y hay que continuar ¿Para qué me aguantas? Agarra el consejo, no ves que los celos te pueden matar Pero si besas ropas al abrir la puerta Ya no quiero broncas, te verás que hueva hay que terminar ¿Para qué me aguantas? A veces nos quejamos de esta vida Sin ver a nuestro alrededor Transitaba en el centro de la ciudad Renegaba del aire acondicionado que no quiso funcionar No había nada que no me hiciera enojar La verdad que me quejaba hasta del tono que traía en mi celular El semáforo marcaba una luz roja Y un chamaco brincó al bufre de mi troca Sin zapatos y de vestimenta rota sonreía al trabajar Empecé a reflexionar Mientras el niño limpiaba el parabrisa Un anciano de algunos ochenta años decía llevar la noticia En sus manos el periódico traía Yo sin habla solamente lo escuchaba La verdad no lo creía En voz baja le pedí que se acercara Pregunté por cada uno cuánto gana Es un peso y tengo que venderlos todos en el transcurso del día Para que no me despidan Le propongo que se vaya a descansar Se los compro, le pagué y le di propina al chamaco por igual El calor nunca dejó de presionar A lo lejos un carrito de tres ruedas se veía circular Un amigo vende bolis y paletas No anda solo, lo acompañan sus muletas A pesar de que le falta una pierna alegre lo escuché silbar De su casa es el pilar No es para que se vean Solo giren su cabeza y verán que no es mentira Ignorando los obstáculos De por sí ya tenía un nudo en la garganta Y una niña con pintura en su carita tiró al aire tres naranjas Con su número nadie se impresionaba Fue muy clara cuando nos dijo su ayuda La quiero para mi hermana Con sus ojos apuntó hacia la banqueta Donde estaba una pequeña muy enferma La verdad es que no quiero que se muera por sus medicinas caras Aunque ya esté desahuciada Casi a diario nos quejamos de la vida Cuando muchos van luchando por el mundo por una comida al día Habrá quienes ni siquiera se imaginan Dicen donde y es cuestión de que se asomen a la vuelta de la esquina Les parece si enfrentamos el problema Ayudemos con un granito de arena Les propongo que cuando les toquen rojo si se puede lo analizan Nada más saber en qué opinan Y ahí se los dejo de tarea, FLE Ándale Esta es otra Eso Medio siglo Ha caído sobre tu estructura Mi bella señora Tus criaturas ya no son criaturas Nuestras travesuras se volvieron bromas Me han contado que a veces sonríes Y de pronto te sientes muy sola Medio siglo Los recuerdos quedaron atrás Disfrutemos de ellos Sé muy bien que aún lloras por papá Y extrañas a la abuela al igual que al abuelo El camino no es fácil de andar Tú conoces las reglas del juego Te propongo Que analices todo lo que te rodea Hay sonrisas dirigidas a la abuela Yo no sé contar los cuentos que tú inventas Te propongo Que analices los mensajes que te llegan Cada punto, cada espacio, cada letra Todo mundo dice cuando te regresas Tienes todo para diario sonreír Solo que no te das cuenta Y si Somos nosotros Por otra vez Medio siglo Los recuerdos quedaron atrás Disfrutemos de ellos Sé muy bien que aún lloras por papá Y extrañas a la abuela al igual que al abuelo El camino no es fácil de andar Tú conoces las reglas del juego Te propongo Que analices todo lo que te rodea Hay sonrisas dirigidas a la abuela Yo no sé contar los cuentos que tú inventas Te propongo Que analices los mensajes que te llegan Cada punto, cada espacio, cada letra Todo mundo se pregunta Cuando llegas Tienes todo para diario sonreír Solo que no te das cuenta Solo que no te das cuenta ¿Puedo pedirle a tu licencia de autos? ¿Puedo pedirle a tu licencia de autos? Tengo que pedirle a car, la insurances, las permiso Nosotros solo vendimos a trabajar Licencia de autos, registración No vendemos a hacerle daño a nadie Ok, voy a pedirle a todos Todos de ustedes Off the vehicle Right now Esto es un check routine Mande Sir Step off the vehicle Please Step off the vehicle Oficial No me vea como si fuera un criminal Sé que mi color de piel no es de su agrado Lo he notado Su semblante lo ha gritado Una vez y muchas más Y yo no hablo por hablar La verdad Es que yo no vine aquí para robar Si así se portan conmigo Que según traigo un permiso ¿Cuál sería su castigo? Si yo fuera un ilegal No me quiero imaginar Todo el peso de la ley Para el de afuera Te cambian balas por piedras Y ahí es donde está el detalle Se aferraron a ponernos mil barreras No entiendo por qué hay fronteras Si ante Dios somos iguales De repente te dan hora, día y fecha Si no somos animales Y como siempre lo he dicho Desgraciadamente Así dice el corrido Y así es Que se siente el contrapeso Plebes Por favor Me parece que se encuentra en un error Mis palabras son tan claras Como un par de gotas de agua Tampoco me entiende nada Y así cree que es el mejor Si el racista es de lo peor No señor Tampoco pretendo darle una lección Me defiendo si me humilla No soporto que se ríen Aunque sé que hay una silla Y una mentada inyección ¿Quién les dio autorización? Todo el peso de la ley Para el de afuera Te cambian balas por piedras Y ahí es donde está el detalle Se aferraron a ponernos mil barreras No entiendo por qué hay fronteras Si ante Dios somos iguales De repente te dan hora Día y fecha Si no somos animales Y este también así dice Y así es Señor juez Necesito que me escuche Y enseguida me refunde Si usted quiere Ya sé que vienes herido Porque se dieron un tiro Con los verdes El camino que tomé Es el que el gobierno me dejó Soy sicario Porque no tuve otra opción No te recalco en la cara Tu falta de educación Si no había para comer Menos para una inscripción Sé muy bien Que tú no te estás rajando Tampoco le estás jugando De inocente Alguien que ni conocías Te ofreció trabajo un día Y sin papeles Yo le prometí lealtad Y creo que nunca le fallé El jefe logró escapar Yo me quedé Al hombre que se peló Siempre le voy a agradecer La mano que me extendió Cuando lo necesite Señor juez A ver, cambiamos los papeles Le pido que por un rato Usted se ponga mis zapatos Con todo y mi mala suerte Esta historia la ha vivido mucha gente No me ignore como lo hace el presidente Puede ser Que esas palabras que dices hace tiempo Yo las dije y me ignoraron No fue tan fácil mi vida Para estar en esta silla Me he aferrado Yo también vengo de abajo De eso no voy a olvidarme Pero un día me propuse superarme A veces se cierran puertas Pero una ventana se abre Una ventana no basta Pero no te mueres de hambre De una vez Antes de que acabe el juicio Antes de oír su veredicto Le confieso El día que yo salga libre Me voy a terciar el rifle No seas terco No sé a qué le estás tirando Mejor búscate otra chamba Sigo firme con el señor de la plaza Voy a seguir trabajando Llevaré comida a casa Prefiero morir peleando Que por un dolor de panza Señor juez A ver, cambiemos los papeles Le pido que por un rato Usted se ponga mis zapatos Con todo y mi mala suerte Esta historia la ha vivido mucha gente No me ignore como lo hace el presidente Eso es todo Gracias por dejarme hablar Adelante ya estoy listo pa' escuchar Su veredicto final La que todo el día se conecta al face de su celular La que en su perfil tiene una niña seria para despistar La que por las noches queda en poca ropa La que muchos hombres pasados de copas Le ponen billetes y le gritan mil cosas por verla bailar La que te enloquece arriba de una mesa La mujer perfecta de pies a cabeza La misma que anoche pude ver de cerca y se puso a llorar Tú La que en un privado después de pagarlo se deja llevar La que luce caro y un carro del año se pudo comprar La que se desvela toda la semana La que todos quieren tener en la cama La que es tan hermosa que al verla dan ganas de ponerse a ahorrar La que sobresale con ropa o sin ella La que al verme enfrente se murió de pena La que me trae loco y se tapó su rostro con un antifaz La que se presenta como brasileña La que usa otro nombre cuando está en escena La que con sus clientes sabe hacer billetes También algo más La que te ataranta con ese perfume Y muchos la comparan con la misma nombre Porque es tan ardiente Que al tocarla sientes que te va a quemar La misma del Face Que yo quise amar Y que creen Somos nosotros Puro travieso Soy ya La que en un privado después de pagarlo se deja llevar La que luce caro y un carro del año se pudo comprar La que se desvela toda la semana La que todos quieren tener en la cama La que es tan hermosa Y al verla dan ganas de ponerse a ahorrar La que sobresale con ropa o sin ella La que al verme enfrente se murió de pena La que me trae loco y se tapó su rostro con un antifaz La que se presenta como brasileña La que usa otro nombre cuando está en escena La que con sus clientes sabe hacer billetes También algo más La que te ataranta con ese perfume Y muchos la comparan con la misma lumbre Porque es tan ardiente que al tocarla sientes que te va a quemar La misma del fe Que yo quise amar ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no hacían conciencia? Yo también quiero vivir Yo también quiero vivir No solo quiero, creo que tengo ese derecho ¿Por qué no hacían conciencia? Porque se aferran a impedir mi nacimiento Mi corazón pequeño Mi corazón pequeño se encuentra latiendo ¿Por qué no hacían conciencia? ¿Por qué no hacían conciencia? ¿Por qué no hacían conciencia? Yo sé que no hacían conciencia? Yo sé que no me querían ¿Por qué no hacían conciencia? ¿Por qué no hacían conciencia? Si en algunos meses pensaban hacer ¿Pero qué diablos les pasa? Y yo inocente tenía la esperanza De un día poder batalear esa panza Cual fuera mi casa y lo dejó de ser Pero qué triste así fue Muchachos ha pasado el tiempo Y alombran las veladoras Desde aquel día hasta ahora Su gente no lo abandona Eso es muy cierto Si el muchacho era guerrido ¿Cómo no encantarle el ruido? Y la vida le gustó vivirla recio Hasta arriba va dedicado el corrido Esta es la historia del pecho Realidad hizo y deshizo En las calles de su barrio lo miraban Circulando con su gorra Atravesada fue su estilo También era enamorado Y le encantaba andar de mano Es algo que le gustó desde plebillo Su familia como le ha echado de menos Al igual que sus amigos Donde quiera se la rifaba De las veces De las veces que lo vimos en combate A poño limpio fueron pocos Los que pidieron revancha Pero no todo fue plaito También lo vimos contento Enfiestado Lo pisteando con la plebada Platicaba siempre viéndote a los ojos No bajaba su mirada Y vio la vida a su manera Era aventado Era aventado el chaval No quedaron ni cuidado Si se le metía una idea Madre no tengas pendiente Y una cruz hazme en la frente Me bendices porque voy a la frontera El plebe traía madera de soldado Y un día la perdió en la guerra En el panteón tronó la banda Con corridos y canciones despidieron A aquel joven mientras cubierto de flores se marchaba Es cierto que fue renuente Sobre todo muy valiente Siempre dijo pa' atrás ni pa' agarrar viadas Todo el tiempo detrás Te pinto una raya Y ni de broma la brincaba Aquí les dejo este corrido Aquí se acaban los versos Este es la historia del pecho Una vida que vivió muy a su estilo Disfruto cada momento Termino como un guerrero No me dejará mentir Compa muy chido En el barrio Sus amigos invariantes Lo recuerdan con cariño Y esta es una despedida Para un lanzo Ahí le da mi compa Socorrido Dos calibre Muchas balas Al muchacho lo tumbaron a la mala Hasta los medios relatan Fue abatido sin darle chance de nada Conocían al caiteño Conocían al caiteño Sabían que se la rifaba Su gente se encuentra triste Por esa mala jugada Traen coraje y lo que sigue Todos los que lo apreciaban Supo ganarse a la raza Fue sencillo de lejos se le notaba En clicado Lo miraban Veinte trocas Y su gente empecherada Para llegar a la censura Fueron muchas las batallas Supo demostrar con hechos A mucha gente ayudaba Lo que les cuento no es cuento Pregúntenle a la plebada Me despido de mi gente Nada más ahí les encargo este pendiente También le agradezco al jefe Yo le prometí lealtad hasta la muerte Muchas gracias a mis viejos Orgullosos de ustedes Toda la gente que quiero Sé muy bien que esto les duele La moneda cayó al suelo Y no tuve pa' donde hacer No queda más que abreviar Mi camino se acabó Y no hay marcha atrás Quiero que truene la banda Aunque hoy se trate de mi funeral También que toquen los plebes Que acá los voy a escuchar En vida fui muy alegre Y nunca se me va a quitar R5 fue mi clave No se les vaya a olvidar Muchos dicen que se oculta Que se esconde Otros cuentan que el señor es de la sierra Por eso vive en el monte Que le gusta disfrutar de las montañas Que le importa si no duerme en una cama Si esa es la vida del hombre No se asusten y se asombre Cierro pa' la sierra compa' Cierro pa' la sierra compa' ¡Animado! Puro traveso viejo A lo lejos se divisa una fogata Reportaron que un convoy de uniformados Poco a poco se acercaba Los calibres apuntaban al camino Para dar la bienvenida me imagino Pero los que se arrimaban Marcaron la retirada Son tres letras las que marcan los paquetes Son tres hombres los que le cuidan la espalda Ya ven que hay gente corriente Nivel 10 es el blindaje que navega Rifles cortos que escupen como un 50 Son estrategias de un jefe Que sabe el teje y maneje Esa voz que anda al pendiente de la sierra A sus plebes dijo Montense a los muebles que la fiesta los espera En caliente se jaló rumbo a la playa Donde quiera trae su gente de batalla Hace rumor en la frontera Es el de la cangurera De temprano debajo de una palapa Platicaba los pasajes de la vida Mientras un grupo tocaba Eran sabias las palabras del ranchero Y a gustoso de pronto jaló su cuerno Rodeado de su plebada Que bonito se escuchaba Tal vez Muchos me van a señalar ¿Qué pasa? Solamente me estoy expresando en voz alta Esta es una travesura Esta es una travesura más Cuántos religiosos Cuántos religiosos se ven por las calles Buscando a la gente Y no encuentran a nadie Viene el fin del mundo Y ellos bien lo saben Si ya estaba escrito lo que hoy es presente La Biblia lo dice La Biblia lo dice No es el presidente Quien quiere la vida Quien quiere la muerte Se ve donde sea Que es lo que sucede Ya es mucha la gente Que a muerte pelea Problemas distintos los han enfrentado Mujeres y niños viven asustados Tu peor enemigo también es tu hermano Platican los jefes buscando una tregua De pronto hay un alguien Que rompe las reglas Duplican las muertes Vienen con más fuerza Y si Así dice el corrido Y así es Puro traviesos oiga Vestidos de blanco Miles de personas con mantas y lonas Siguen avanzando Ya desesperados dicen alto al fuego Culpan a un fulano de nombre gobierno Que era poca lumbre y se volvió un infierno Tal vez los culpables seríamos nosotros Confiamos en alguien y dimos el voto Se hizo un desastre Por culpa de todos Si somos realistas Si somos realistas Si somos realistas La mafia se para El dinero se acaba No cruza la línea La tierra produce La tierra produce Y hay que aprovecharla Un hombre se luce Y hace cosas malas Que parecen buenas Ahí vienen las fallas Empieza la guerra Por un decomiso De nuevo hay problemas Yo vuelvo a lo mismo La culpa es de todos Así lo elegimos Así lo elegimos Así lo elegimos Dicen que firme un imperio Pero que fácil se escucha Son muchos años de lucha Y eso lo sabe mi gente A mi estilo, a mi manera Con cerebro y estrategias Pude salir adelante Tengo metas en mi mente Y una de ellas Es siempre mirar al frente Mi niñez no se me olvida Basta con cerrar los ojos Y al acordarme de todo Se me viene una sonrisa Y me veo en los arroyos También corriendo entre lodo Yo también tengo un pasado Por aquel que no sabía De pequeño ya sabía Lo que quería Me presento Yo soy Ángel También empecé de abajo Y sin hacer mucho relajo De pronto formé mi empresa Trabajaba sin descanso Para cumplir un encargo A mi padre antes de irse Yo le hice una promesa Pero tranquilo Que esto corre por mi cuenta Y así es el corrido Y así es el corrido mi compa Así ha sido Así es Y así será Puro del récord viejo Ja Ahora me gana el respeto No soy de los más buscados La independencia de mi abuelo La empresa que represento Y lo demás Pues ni se diga Son pasajes importantes De mi vida No me siento más que nadie Con mi equipo ando al llavazo Todos vamos en un barco Donde soy el capitán Hay tormentas Y huracanes Pero vamos adelante Si hay problemas Se resuelven Y otra vez a navegar Me despido Yo soy Ángel del Villar Hoy escuché que alguien dijo Si hay carácter Si hay estilo Vas a salir adelante Aunque sea largo el camino No queda más que aferrarse Dicen que es nuevo en la empresa Sin hacer preguntas Pasó cada prueba Dejó las patrullas Se integró a la guerra No quedaron dudas Que irá de pelea Cuida su estructura También su bandera Encuentros improvisados También movimientos Bien organizados En varios eventos Ha participado Detona su cuerno Revienta contrario Dicen que un camello Siempre anda a su lado Apoyo no le ha faltado Brinca su compadre Con solo un llamado Con la herramienta adecuada Defiende la plaza Sigue controlando Dos décadas lo respaldan Eso ya está confirmado Y para toda esa raza De querubal y sonora Ahí le va el saludo La comisión se respeta Se mira al volante También empaqueta Se activa al instante Si dicen que hay guerra No se siente grande Ni se menosprecia Sabe ser humilde Y eso es lo que cuenta No voy a entrar en detalles Ignoro su nombre Al igual que su clave Sé que anda a la orden Sé que anda en hogares No es viejo No es joven Puedo asegurarles Todos ya conocen Todos ya conocen Sus actividades Con el debido respeto Le mando un saludo Al señor de sombreros Toda la raza está activa Con el tiro arriba Cuidando el terreno La poncha sigue al pendiente Ahí le dedico estos versos Ánimo clave Ánimo clave Ánimo clave Sí Somos nosotros Somos los otros Somos nosotros Somos nosotros Quieres que te crean todo lo que dices Yo no puedo hacer lo que me pides Así me perjures que no mientes Checa muy bien tu expediente Que otras veces me mentiste Dices que te crea que ahora si va en serio No es que yo no quiera es que no puedo Si un día me dijiste el cielo es verde No dudé para creerte Pero han cambiado los tiempos Ponte en mis zapatos y después hablemos Yo quiero escuchar, te comprendo Quiero que me mires a los ojos Dime tú si me equivoco Cuando digo no te creo Ponte en mis zapatos tan solo un instante Más tienes que hacerlo cuanto antes Si soy un patán Grítalo al viento No le dejes tiempo al tiempo Luego es demasiado tarde Y esto también así dice Y así es Puro tal de esos sueños Ponte en mis zapatos y después hablemos Ponte en mis zapatos y después hablemos Yo quiero escuchar, te comprendo Quiero que me mires a los sueños Quiero que me mires a los ojos Si soy un patán Si soy un patán Grítalo al viento No le dejes tiempo al tiempo Luego es demasiado tarde Luego es demasiado tarde Ponte en mis zapatos y después hablemos Quiero que me mires a los sueños Quiero que me mires a los ojos Dime tú si me equivoco Cuando digo no te creo Ponte en mis zapatos tan solo un instante Si soy un patán Grítalo al viento No le dejes tiempo al tiempo Luego es demasiado tarde Aunque te enojes Voy a presentarte a la mujer que está en mi coche Ella es mi amante, es la muchacha que me apapacha cuando me corres Aunque te esponjes, vas a conocer a quien yo sueño por las noches No es elegante, pero es tan linda y con su sonrisa hasta se me olvida Tanto reproche, mírala bien, es la respuesta del por qué Dejé de amar y te, es la razón por la que siempre llego tarde Se anda diciendo por ahí, que yo a sus brazos no caí Tú me empujaste, mírala bien, respira hondo y analiza su semblante Es tan sencilla lo que yo busqué desde antes En su mirada no hay rencor y no se siente la mejor Solo mi amante Y lo mejor y que me pasó hasta el día de hoy Es conocer a quien yo vine a presentarte Mírala bien, es la respuesta del por qué Dejé de amarte, deje de amarte, es la razón por la que siempre llego tarde Se anda diciendo por ahí, que yo a sus brazos no caí Tú me empujaste, mírala bien Respira hondo y analiza su semblante Es tan sencilla lo que yo busqué desde antes En su mirada no hay rencor y no se siente la mejor Solo mi amante Y lo mejor y que me pasó hasta el día de hoy Es conocer a quien yo vine a presentarte Y este es otro Un fuerte abrazo para toda la familia A su gente le dijo voy solo No tengan pendiente Sus soldados jamás cuestionaron la orden del jefe Decidido se montó a su carro Le abrieron el paso y salió de repente No sabía que en la capital lo esperaba la muerte En el charco sonó un celular para dar la noticia Su comando quiso reaccionar y salieron de prisa Se dice que llegando a las minas Se dice que llegando a las minas Les llegó la orden mejor no prosigan Porque el jefe allá en el hospital Ha perdido la vida Por los medios no se supo nada No tenía ni idea de quien se trataba Revisaron muy bien los archivos Buscando al amigo y la misión fallaba No había fotos, nombres ni apellidos Que lo delataran Solamente lo que platicaba Y hasta mero arriba ¡Ahí le va mi compa uno! Con mucho respeto viejo ¡Eso! Agua aprieta al igual que Caetíme Se encuentran de luto El desierto y las sierras tan tristes Cayó el compa uno Los soldados mueren en la guerra No de esta manera No de un juego sucio Ni siquiera pudo defenderse Pa' morir a gusto Sin consuelo su gente le llora Mientras quiere ser catruena la tambora Por aquellas calles enlodadas Salió en caravana el de las veinte trocas Y así es como se acaba el corrido Y termina la historia De aquel joven que andaba en Sonora Sigue firme el muchacho de Uruachi Y lo ven caminando por brechas y ranchos Él va a cargo de todo el mandado Y lo miran a diario ¿Qué pasa cargado? Varios burros se ven por la sierra Que van tropezando con ramas y piedras Por el monte se escuchan los ruidos Cuando las barañas Rayan las mancuernas No crean que es fácil ganar dinero Si yo lo he mirado que se rifa el cuero Por el radio le marca un amigo Llegaron los kilos Que se arme el refuego Luego le habla al compadre Travieso para que se jale con los instrumentos Porque quiere escuchar sus corridos Y el joven de Uruachi Se encuentra contento Trae un ocho que nunca le falla No crean que es del blanco Es de la plebada Es moreno, chapito y sencillo Y allá por el monte Siempre lo acompaña Aquí ya me voy a despedir Porque los muchachos tienen que dormir Porque mañana muy tempranito Rumbo pa' el ejido Tendrán que salir Viernes a mediodía Trae el cheque completito Dije que tanto es tantito Y me metí a aquella cantina Fue una semana pesada Y una cervecita helada La verdad se me antojaba También me la merecía Me fui directo a la barra Y antes de que la pidieran Tenía una cerveza abierta Cortesía de la casa A pecho me la tomé Y en cuanto pedí la otra Muy sexy de falda corta Se me acerca una mujer Dijo te invito a mi mesa No podía decir que no Era todo un mujerón Sin pensarlo fui con ella Llegaron los tacatacas Como ya andaba entonado Le eché un grito a los muchachos Para pedir una pieza También saludando Todas las bocas secas Compares Que nomás se toman una Ahí nomás viejo Unas se volvieron varias Entre cerveza y canciones Poco a poco se hizo noche Pero eso a quien le importaba De pronto escuché a lo lejos Tal vez no trae ni dinero Así dijo el cantinero Cuando más a gusto estaba Yo me levanté enojado Ay traigo con que quererlo Dígame cuánto le debo Ah caray andaba errado Voltea y no mire a la dama Ella se llevó mi lana Fue la explicación que daban Y a chingazos me agarraron De ahí pa' acá ya no me acuerdo Solo que al siguiente día Desperté en la barandía Con dolor en todo el cuerpo Me dejaron encerrado Hasta el lunes me asustaron No traía ningún centavo Y es verdad lo que les cuento Todavía no llego a casa Necesito un buen pretexto Mi mujer no anda con cuentos Las mentiras no se tragan Y es que llegaré sin nada Por andar de boca seca Sé que mi vieja me espera Y no es pa' ponerme pomada Fuiste tú La que con su risa La que con su risa me dejó sin habla La que conocía porque la soñaba La muchacha loca que besó mi boca Y me dijo al oído Como te me antojas Fuiste tú La mujer ideal para mi novela La más popular de toda la escuela La que de repente se metió en mi mente No quiso salir Me gustó la idea Sigue siendo tú La mujer exacta La que por las noches yo siempre soñaba Me gusta tu pelo Tus labios Tu cara Eres tan perfecta No te falta nada Sigue siendo tú Mi niña traviesa La que me estremece Cada que se acerca La que todavía llega de sorpresa Y sin previo aviso Me muerde y me besa Pasarán los años Y sin evitarlo Nuestra juventud Cuando sea un anciano Con mi pelo blanco Te diré al oído Sigue siendo tú Pasarán los segundos Los minutos Las horas Las semanas Los meses Los años Y aún te diré Sigue siendo tú La mujer exacta La que de repente se metió en mi mente No quiso salir Y dice Me gustó la idea Sigue siendo tú La mujer exacta La que por las noches yo siempre soñaba Me gusta tu pelo Tus labios Tu cara Eres tan perfecta No te falta nada Sigue siendo tú Mi niña traviesa La que me estremece Cada que se acerca La que todavía Llega de sorpresa Y sin previo aviso Me muerde Y me besa Pasarán los años Y sin evitarlo Nuestra juventud Cuando sea un anciano Con mi pelo blanco Te diré al oído Sigue siendo tú Sigue siendo tú Con mi pelo Me muerde